¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en ThatNotMyNakeBor Vamos a continuar con sacando finales del modo campaña Antes de detectar así lo perfecto Vamos a sacar unos cuantos niveles traviesos, ¿no? Vamos a hacer la ruta genocida y la ruta pacifista O sea, la ruta... O sea, no sé si me entendéis Ruta genocida, voy a matar a todo el mundo ruta pacifista Voy a dejar que todo el mundo pase, aunque para acabar muriendo gente inocente por mi culpa ¡Sí! Pero vamos a hacer primero la ruta pacifista O sea, vamos a dejar pasar... Vamos a abrir la puerta Y dejaremos que todo el mundo pase, ¿vale? Nueva campaña ¿Cómo saldrá esto? No sé, pero supongo que a lo mejor esto sí que lo dejo para un solo vídeo No lo sé, depende de lo mucho que tardemos Abrimos la puerta y disfrutamos del paisaje, ¿vale, muchachos? Disfrutamos del paisaje El problema es que vamos a tener que hacer esto durante siete noches Y van a tener que estar charlando con vosotros mientras tanto, ¿no? Para que esto no se haga insufrible Porque quiero ver qué ocurre, ¿no? Mientras dejamos pasar a la gente y todo el mundo va a acabar muriendo, ¿no? Ahí viene el lechero El lechero estaba... Arnold... Sí, al principio empezamos flojitos, ¿no? Conforme va avanzando a la noche que a veces intenta entrar más gente Se hace más difícil sobrevivir Al final, me quedé sin saber Claro, si en la anterior noche En la anterior run En la última noche había matado a gente, ¿no? No lo sé porque no me lo llegaron a indicar Aquí ya está pasando mucho... mucho tío, ¿no? Mucho Arnold Se me olvida el punto nombre Habían pasado muchos Arnold Así que yo creo que algunos... algunos se han tenido que colar Jejejeje Amado especialidad, venga Doppel que ingresaron Soy gilipollas, profundo, imbécil y retramonguer, de verdad Soy imbécil profundo ¡Oh! Estaba el botón este de las narices Podría haber visto en los anteriores vídeos En qué había fallado Ahora moriré con intriga No sé si alguno puede ser unos putos maquines Me lo hayáis dicho en los comentarios Me cago en la hostia, de verdad Doy asco hasta en esto, tío ¡Ay, Dios mío! Venga, puerta abierta, chicos A ver, ¿quién ha muerto? Era solo... ¿Solo han muerto? ¿Solo han muerto ellos? Si todos los demás eran Legis Solo había un doppelganger en la primera noche Venga, todos para adentro, venga ¡No tiréis el gorro! Monstruo Vale, ¿qué estábamos hablando? Eh... Vale, si tengo pensado todavía sacar todos los finales, ¿no? Volveré a ser la típica guía traviesa Aquí espero, supongo, creo ya Que ya no aparecerá ya más Chester Ya no hay más misiones de Chester Así que... Algo que me ahorro Los vídeos de Chester son chulos, ¿no? Porque hay que conseguir las respuestas, ¿no? Solo intentar conseguir las respuestas yo mismo De verdad Solo intentar conseguir yo las respuestas primero Y salvo que me quedé muy atascado tal y cual Eh... No recurro a intentar buscarlos yo mismo también en internet, ¿no? Pero yo siempre he intentado buscar las respuestas Para conseguir esos... La... El puzzle, ¿no? De Chester, venga, tira Tira Eh... Me hace gracia, ¿no? Eso El hecho de que Chester realmente es un granjero así Normalito, ¿no? Al cual supuestamente han abdujido los aliens Y se le ha ido la cabeza, ¿no? Y ahora viene aquí y dice Resuelve este puzzle Por cinco picarats ¿Alguien más? ¿Otro al capuchín? Mira, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué pasa la gente? Hemos venido aquí a dejar pasar Hemos venido aquí a dejar pasar Claro, tío Podría haber visto Los fallos que había tenido O sea, el creador no es un cabrón Tope que ingresaron Alf, nariz, falta Me pone hasta... Me pone cuál es el malo El doppelganger Y me dice también el... El fallo Si es que el creador Y los versiones eliminados Detalles Ah, espera, ¿qué? Ah, no Vale, de los que yo Hubiese llegado a matar Ah... Continuamos la campaña Del genocidio Del genocidio Pacífico Porque yo no soy Y a mí no me mire A mí no me mire Me saca la mitad de la semana ¡Cállate la boca, boludo! Vale, mucha gente muriendo Hemos matado a tres familias Ahora, ¿eh? Vale, pero sigue quedando Mucha gente vida, ¿eh? Esto no puede ser Venga, pasa, pasa, anda, pasa Aquí todo el mundo va a pasar Aquí todo el mundo va a pasar Hasta que no quede ni uno A lo mejor cuando mueran todos Ya... Ya se acaba en mitad de la... De la semana Y ya me ejecutan Me dicen, a ver Si es que aquí ya pa' qué Me agarran así del cubo Y me dicen ¡Monstruoooo! ¿Sabes? Y me escamochan Me dejan pa'l final Venga ahí Vayan pasando, vayan pasando Eh... Me da mucha rabia Ya no es solo La rabia que tenía acumulada Del anterior... Eh... El anterior run Por haber perdido a algunos Por estúpido Por no llamar y tal O por a lo mejor no fijarme Sino que es que podría haberme dado cuenta De en qué me había equivocado Para corregir esos fallos Porque está ahí el botón Porque el que no es lo suficientemente amable Para ponérmelo No ¡Oh no! ¿En qué me...? Yo ¡Oh no! ¿En qué me habré equivocado? Ojalá hubiese una forma Botón Doppelganger que ingresaron Ojalá hubiese una forma De ver En qué me he equivocado No Resulta que es que No lo hay ¿Ves? No lo hay Por eso es muerto Ya está No tiene que estar ya Ya no creo que queden más ¿No? ¿Se acaba el arturto? ¿Se acaba no? Ah bueno Aunque ya que venga el calvo este Sin el gorro ¡El calvo! Bueno vamos a ver cuántos mueren ahora Hemos matado ahora Hace momentos a tres familias Ay Dios mío ¡Cuánta gente! ¡Tanta gente no queda! Si quedan... No Si quedan dos personas Contamos Realmente no nos ha dado tiempo A matar a tanta gente Aquí quedan tres familias todavía Aquí quedan dos Y el otro no me ha dado tiempo A ver Vamos vecinos Dos peques que ingresaron Logo de DDD falso Logo de DDD falso ¿Me habrá colado un logo de DDD falso? Claro Es que tardé mucho En empezar a contar De tres en tres ¿Sabes? Boca falsa Nariz falsa Mmm Son cosas de las que supongo Que yo debería llegar a darme cuenta Pero no me he llegado a dar cuenta Vamos a ver cuánta gente queda conmigo Me cago en la otra Se me ha metido algo en el ojo ¡Ah! Dolor ¡Ah! ¡Ah! ¡Dolor! Ya está, ya está Creo que ya está Otro día más Se lo voy a botar Me hice lo mismo Vale, a ver Estos siguen sobreviviendo, eh Estos también Vale Aquí quedan Ojo Aquí quedan todavía estos dos, eh Basados Y aquí queda todavía el lechero Venga, tira para adentro el lechero Ahora vamos a ver otro lechero Cubierto de sangre Como, bueno chicos Adiós, lechero Vamos a ver quién le pasa A ver si los identificamos A simple vista No Eso lo veo bastante jodida, la verdad Lo veo bastante jodida Vamos a ver las listas Me cuidan cada vez más gentuza, eh Cada vez más Gentusa ¡Eso tiene el ojo visco al revés! ¿Ves? Margaret ya está muerta ¿Ves? Una menos que vamos a tachar Este no lo sé Porque no me he dado cuenta De nada físico así Notorio Vamos a ver ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Eh, no le noto así nada raro Al Cipriani La verdad Que quedan él Y la otra familia Sí Vale, quedan dos Eh Es otra vez él Vale, ya está muerto Hang on, pasa ya dos Así que esto ya está limpito Este piso Por ahora solo ha pasado un lechero Así que Del lechero ni idea Si se va a morir o no Eh, Cipriani Cipriani Y tal Vale, 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 vale Vale, vale Yo creo que a lo mejor ya Aquí en esta noche ya los mataremos a todos Tendría que venir otro lechero, eh ¿Vale? ¿Vale? Esta familia ya está muerta Vale, que eran Cipriani y el lechero Que eran Cipriani y el lechero A ver si es que venga otro Cipriani Ahora con los ojos locos O algo así O otro lechero Esta ya da igual Esta ya está muerta O sea, quedan por ahora con vida Cipriani y el lechero, ¿vale? A ver si es que venga otro lechero O otro Cipriani ¿Eh? Ah, vale Lechero muerto Vale Que era solo Cipriani Venga Chicos Si en los comentarios habíais apostado Que sobreviviría solo Por último Cipriani Habéis acertado Sois unos máquinas Además versiones de la ciudad Versiones eliminadas Ninguno Dos peces que ingresaron Cara fantasma Cabello largo Ojo invertido Y documentos falsos ¡Cipriani sigue vivo! ¡Es el único que está vivo! No hay ¡Hostia! Ya mañana es fin de semana A ver Solo queda Cipriani Solo queda Cipriani El más basado Uff ¿Será él, chicos? Y si Vamos a dejarle pasar Es imposible Y ahora me vienen siete Cipriani Seguido A ver O se acabó el turno Algún Cipriani Tiene los ojos falsos Ya está Adiós, Cipriani Te echaremos de menos Se va a acabar el turno O van a venir cinco Cipriani ¿Más? Otro Cipriani ¿Vale? ¿Vale? Venga, pasa, pasa ¿Qué van pasando los Cipriani? En la noche de Cipriani Venga Otro más Venga, que venga otro Venga, otro Venga, vamos Venga, ahí está Venga, Angus Esto pasa, hombre Esto pasa Si por pasar Por pasar Que pase todo el mundo Aquí Fiesta de Cipriani Pasta la habitación Con cuatro Cipriani Alguno va a ser ejecutado Eh ¿Qué ha pasado? Todo parece estar Y Chester Stictor Apareció y está salvo y salvo Todo parece estar bien A nivel de salud Con Chester Pero sus familias afirman que Parece bastante desorientado Balbucea cosas sin sentido Chester está tratando Por médicos Profesionales Por cualquier daño Se le da Ojo falso Documento falso Logo falso Vale, pero ya no quedan vecinos ¿Qué pasa si le doy? No quedan vecinos Me van a Me vas a despedir Me vas a ejecutar ¡Hostia! Debería darte las gracias Gracias a ti Podemos tomar completo control De este edificio Vale Lo siguiente será la ciudad Luego el estado y el país Ok Ahora no estoy con tus compañeros humanos Creo que me van a ejecutar Chicos ¡Oh no! A tres metros bajo tierra Porque los he matado a todos Ok Ese diseño es nuevo Ese diseño es nuevo Es un doppelganger de William Afton Perdón, me he salido Quiero ver el logro Quiero ver el logro A ver ¡Rip! ¡Muerto! Pues Lo hemos conseguido Ha sido Pues no hemos tardado tanto ¡Hostia! ¡Qué corto el vídeo! En comparación a los otros Que han sido Diecinueve Unos dieciocho Dieciocho Veintinueve minutos Veintisiete Cuando uno juega Se hace muy rápido Bueno, eso ha sido todo Nos hemos Hemos sido consumidos Por los doppelgangers ¿No? Hemos fallado en nuestra misión Damos asco Espero que os haya gustado Dejen darle like Y suscribiros para más Un saludo Adiós, buenas tardes